Somos de la Chacra Caricia del Bosque, estamos trabajando con Ruta Fina. Hemos tenido una temporada muy buena, ha venido mucha gente, estamos muy agradecidos de la colaboración de la Municipalidad de Trevely, de Juan, del Intendente, bueno, es un poco un panorama bastante amplio de la temporada. Quiero decir que yo no sigo para esto, me anulo con el micrófono, así que les pido disculpas.